Muy buenos días o buenas tardes, ya estamos ahí en el límite. Muchas gracias al presidente de la Gaceta, al señor Pedro, al director general, a Jaime y al director de la Gaceta por la organización de este evento. Por supuesto, un saludo muy cariñoso a mi amigo Carlos, al alcalde de la ciudad de Salamanca, también a Javier, amigo, presidente de la Diputación, al consejero de presidencia, al resto de autoridades autonómicas y locales. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, a todos los que habéis participado en este tercer congreso del libro blanco para el desarrollo de Salamanca. Se han dicho algunas cuestiones a modo de conclusión por parte del director de la Gaceta. Mañana, pues como bien ha explicado él, saldrán con mayor desarrollo, pero es verdad que es importante que todos tengamos claro que, aparte de reclamar, exigir, reivindicar, tenemos que ser conscientes de nuestras propias fortalezas. Yo creo que Salamanca tiene vitalidad, tiene vigor, tiene energía y tenemos que hacer todo lo posible porque tenga más vitalidad, más vigor y más energía. En la última encuesta de población activa hemos visto que Salamanca tiene 135.600 ocupados y digo la cifra exacta. Es la cifra más alta del tercer trimestre en los últimos siete años. Y lo vemos hoy también en los datos del paro registrado. Tanto Castilla y León como Salamanca mejoran en los datos interanuales, que son los que marcan la tendencia a la evolución del paro. De hecho, Salamanca lleva 19 meses consecutivos bajando el paro y subiendo la afiliación a la seguridad social. Por lo tanto, yo creo que en Salamanca, aparte de energía, vitalidad, vigor, tenemos ideas, tenemos claro qué es lo que hay que hacer y tenemos muchas ganas y, sobre todo, hay que poner encima de la mesa los medios para hacerlo realidad. Y yo creo, humildemente, desde el Gobierno de Castilla y León estamos apostando con claridad por poner esos medios. los presupuestos. Los presupuestos es una muestra clara de la voluntad que tenemos cualquier Gobierno. Y el Gobierno de Castilla y León pone encima de la mesa para inversiones 124 millones de euros con un incremento de un 20% respecto del último presupuesto aprobado. Yo creo que es, cuando menos, una inyección de ilusión y una inyección de inversiones para toda la provincia. Se podría comparar con los presupuestos generales del Estado, pero no voy a cometer ese error. Yo sé que hay mucha gente que piensa que mi posición aquí tendría que ser lanzar invectivas respecto del Gobierno de España y de la falta de escasez inversora en Castilla y León y en las provincias, en concreto la provincia de Salamanca. No. Yo simplemente voy a hacer una aloa, un balance de lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León. Yo creo que garantizamos inversiones muy importantes en el ámbito de las competencias que tiene la Junta de Castilla y León y teniendo en cuenta que el hospital, del que haré luego una referencia, el hospital está prácticamente terminado, solo falta el edificio de consultas y de administración. Pero estamos hablando que apostamos claramente por los servicios públicos en el ámbito sanitario, la finalización del hospital, pero nuevos centros de salud, desde Santa Marta, el centro de salud del Zurguén. En fin, yo creo que es muy importante apostar por los servicios públicos, especialmente por la sanidad, por lo que supone la mejora de la calidad de vida, la salud de las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Pero también el hospital de Salamanca lo concebimos como un potente factor de desarrollo y vamos a aumentar sus prestaciones, que no solo van a mejorar la salud de los salmantinos, de los castellanos y leoneses y de muchas otras personas que vienen también de España a recibir aquí un tratamiento, sino que queremos que en el entorno biosanitario, donde el hospital nuevo y los profesionales que trabajan en el hospital, sean desde luego un factor de desarrollo económico importante, con proyectos de investigación y también con proyectos que generen una transferencia y un valor añadido muy importante. En el hospital queremos desarrollar el programa de trasplante de médula ósea con la atención domiciliaria a los pacientes y, por supuesto, vamos a sustituir las CAR-T académicas con la fabricación de las mismas en la unidad de terapia celular avanzada, siendo el hospital de Salamanca un hospital de referencia en la medicina personalizada y de precisión. También otro servicio público muy importante es el de la educación universitaria. Vamos a reforzar en las inversiones con 20 millones de euros el Instituto de Guijuelo, veía por ahí al alcalde, Roberto, también el Colegio de Alda Tejada, el de Castellanos. En fin, estamos haciendo un esfuerzo construyendo nuevas edificaciones, dotando de más personal, también completando y complementando los instrumentos tecnológicos, no solo la conexión por banda ultrarápida a todos los centros educativos, sino las aulas de los propios centros educativos, que es muy importante y los instrumentos que utilizan los propios alumnos. Vamos a seguir apostando por otros servicios públicos tradicionales, el transporte a la demanda. Vamos a hacer un esfuerzo a lo largo de los dos próximos años para mejorar el transporte en toda la comunidad y también en Castilla y León, donde el transporte gratuito a la demanda es una de las grandes novedades. Vamos a llegar a más municipios, vamos a prestar más servicios. Y luego, la vivienda, que nos parece algo especialmente relevante en estos tiempos. Tenemos que hacer una apuesta por la vivienda pública y la colaboración público-privada para mejorar las edificaciones en el ámbito de la accesibilidad, en el ámbito de la eficiencia energética. En los presupuestos de Castilla y León apostamos por una idea clara. Queremos bajar los impuestos que pagan las empresas, las familias, las personas de Castilla y León. Son 1.867 millones de euros los que vamos a destinar también a las familias, a las que hay que añadir 583 millones de euros en beneficios fiscales. En total, estamos hablando en torno a 2.500 millones de euros en toda la comunidad. Nos parece relevante. Pero decir que cuando se aprueben los presupuestos, cuando se aprueben las leyes que estamos modificando también para bajar y suprimir algunos impuestos, en Castilla y León vamos a tener la fiscalidad más baja de nuestra historia. Alguno también podrá decir y nos gustaría que además se eliminara o se bonificara otros impuestos. Nosotros hemos iniciado este camino y nos parece adecuado sin objetar otros caminos de bajada de impuestos que están llevando otras comunidades autónomas. Vamos a apostar por también la creación del cheque BB, nos parece muy importante. Y hablando de esto, pues Salamanca ha sido una de las cinco provincias de Castilla y León donde ha crecido la natalidad, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Quiero destacar esto porque es una ruptura de una tendencia que hace que veamos el futuro de otra manera. Sabemos que la pérdida de población es algo que preocupa a todo el mundo, que nos preocupa a quienes tenemos responsabilidades públicas, responsabilidades empresariales y también a la población en general. Bueno, se ha roto esa tendencia en la provincia de Salamanca y otras cuatro provincias de Castilla y León y queremos seguir mejorando la prestación que damos de servicios públicos a las familias, a las personas de nuestro entorno que tienen chavales y están a punto de tenerlos. Educación gratuita de dos a tres años ya es una realidad. El año que viene será una realidad la educación gratuita de uno a dos años. Tenemos también otros programas de gratuidad en el cuidado de los niños con el programa Crecemos, cuidado de los niños en nuestros pueblos con gratuidad total, que es un servicio complementario que damos a la educación de dos a tres años. Estamos haciendo un esfuerzo también en las ayudas al alquiler, especialmente para los jóvenes. entendemos que los jóvenes tienen que poder emanciparse y hacerlo cuanto antes. Y yo creo que es algo especialmente relevante. Hablando de economía, lo primero, lo fundamental para que una empresa se instale en un determinado sitio es que haya suelo industrial. Yo aquí quiero hacer la referencia a dos alcaldes, el alcalde de Salamanca y el alcalde de Ciudad Rodrigo, que los saludaba a la entrada, no sé si Marcos está, pero bueno, como referencia me vale. Han hecho una apuesta por que haya suelo industrial, que puede ser un ejemplo, y desde luego no quiero esto solo ceñirme a Salamanca y a Ciudad Rodrigo, pero yo, Carlos, te agradezco la apuesta que haces por el desarrollo del suelo industrial, porque sin suelo industrial no hay posibilidad de que vengan empresas y se instalen aquí. Y es muy importante que se produzca ese desarrollo del suelo industrial que estáis haciendo en Peña Alta, para que sea una realidad lo antes posible y puedan instalarse en la ciudad de Salamanca, en la provincia de Salamanca. Hablaba antes también del suelo industrial de Ciudad Rodrigo, como dos ejemplos de la provincia de Salamanca. Estamos trabajando en nuestra provincia 40 proyectos empresariales que suman más de 280 millones de euros de inversión y que prevén la creación de mil puestos de trabajo a lo largo de los próximos meses, de los próximos años. Nos parece un importante esfuerzo el que hace el Instituto de Competitividad Empresarial del Gobierno de Castilla y León. Algunos de los ejemplos más avanzados, Novartis, hace unos días tuve la oportunidad de acompañar al responsable de Novartis en la península ibérica. También el caso de Tebrio, con una iniciativa innovadora y de gran trascendencia, que va a generar un valor añadido muy importante en la ciudad y en la provincia de Salamanca. Y vamos a seguir apostando por otros proyectos a través de las incubadoras de empresas en el ámbito biosanitario. Hablaba antes del hospital y todo lo relacionado con el hospital, especialmente vinculado a las escuelas y facultades del ámbito biosanitario de la universidad. También el sector agroalimentario, especialmente relevante en la provincia de Salamanca. Y también la Comunidad Autónoma de Castilla y León somos un sector muy pujante. Es importante, además, que el sector primario, tenemos que concienciarnos todos de que el sector primario tiene que unirse para que se genere un valor añadido y, sobre todo, que se apueste desde el sector primario por entrar en el sector de la comercialización y de la distribución para que el valor añadido se quede también vinculado al sector primario. Y queremos apostar con las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y otros sectores pujantes en otras provincias de Castilla y León y que, desde luego, tenemos que apostar por que se puedan instalar sectores como la automoción en la provincia de Salamanca. Desde el Gobierno de Castilla y León, yo creo que estamos apostando claramente por el ecosistema científico salmantino. La Universidad de Salamanca, aparte de historia, tiene presente y, sobre todo, tiene que tener mucho futuro. Queremos que las tasas universitarias de Castilla y León sean de las más bajas de toda España para ser capaces de atraer más estudiantes a las universidades y, lógicamente, a la Universidad de Salamanca. Queremos duplicar las becas en esta legislatura también para que sea más fácil quien se tiene que desplazar desde otros lugares el estudiar en Salamanca o en las universidades de Castilla y León. También queremos desarrollar la atracción y la consolidación del talento. Hemos puesto en marcha un programa, lo denominamos Andrés Laguna, dotado con 6 millones de euros para incorporar de forma estable investigadores de alto impacto en las universidades y en los centros de investigación de Castilla y León. Nos parece especialmente relevante que nuestras universidades, nuestros centros de investigación, donde claramente la ciudad de Salamanca y la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia tienen un papel predominante en nuestra comunidad autónoma, pues seamos capaces de ayudarles y apoyarles porque creo que es muy, 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 muy relevante e importante de cara al futuro. También hemos puesto en marcha apuestas de calado como el Centro Internacional del Español. El español no solo es el estudio de un idioma, sino que hay una industria cultural vinculada al español y hemos apostado por ese Centro Internacional del Español en colaboración con la universidad con un millón y medio de euros. Bueno, yo creo que conocimiento e innovación son ejes fundamentales en el desarrollo económico de Salamanca y también tiene que ser un estímulo, y no me quiero olvidar del medio rural, hablaba de la bajada de impuestos con carácter global, pero más específicamente para el medio rural y, en concreto, para quienes desarrollan una actividad económica en el ámbito de los pequeños municipios o en el ámbito del sector agrario, defendiendo la ganadería. Me uno, desde luego, a esa reivindicación en defensa del sector de la carne. No entiendo por qué hay responsables públicos de instituciones muy importantes de nuestro país que atacan de manera insistente una y otra vez al sector cárnico. La carne, como cualquier producto, como el azúcar o como cualquier otro producto, es, desde luego, no solo un elemento de la dieta mediterránea, sino que es un factor de desarrollo económico generador de empleo y de riqueza en la provincia de Salamanca y de Castilla y León. Y, por tanto, hay que proteger ese sector. También hay que educar a quienes consumen para que se haga con inteligencia y con responsabilidad. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer es atacar un sector tan importante en nuestra tierra. Yo creo que estar al lado de los agricultores y ganaderos en la nueva política agraria común me parece también especialmente relevante porque el sector primario, como digo, está sufriendo de manera continuada uno tras otro los golpes y el Gobierno de Castilla y León estamos a su lado. Y también apostar por la industria agroalimentaria. Yo voy concluyendo. Creo que decía al principio que Salamanca tenía vigor, que tenía energía, que tenía ganas, que tenía ideas. Bueno, también tenemos ilusión, tenemos una enorme potencialidad. Y lo que vamos a hacer desde el Gobierno de Castilla y León es seguir abriendo oportunidades para todos, construir un futuro entre todos. Y, sobre todo, en lo que vamos a insistir, no solo en la generación de oportunidades, en un futuro para todos, sino que sintamos orgullo de lo que hacemos. En muchísimas áreas de la actividad económica o de los servicios públicos, en Salamanca y en Castilla y León, nadie en España nos tiene que dar lecciones de lo que se hace. Porque aquí somos un ejemplo. Y aquí, viendo tantos y tan importantes empresarios y representantes de distintos sectores, creo que debemos sentir el orgullo de lo que somos, el orgullo de lo que hacemos y el orgullo de lo que queremos proyectar para nuestra tierra en el futuro. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Gaceta y por permitirme tener la ocasión de recordar todas estas cosas, que creo que es importante que, como digo, sintamos orgullo de lo que hacemos y la generación de oportunidades para el futuro. Muchas gracias.